¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos que están escuchando hoy aquí en Radio Fútbol, a través de las redes sociales, a través de Twitter. Ya estuvimos juntos la semana pasada, recordarán, con esa retransmisión del partido entre el Racing y el Barça, aquel 5-0 histórico del año 95, en el que tuvimos la oportunidad de recordar de nuevo aquel maravilloso 5-0 al Dream Team de Johan Cruyff, y en el que nos acompañaron gente tan ilustre como José Ceballos, como Esteban Torre o como Jesús Merino. Bueno, subimos una legión, los que allí recordamos aquel partido, y pues como ha tenido bastante éxito y como seguimos confinados, y esto va para largo, hemos querido tener también en la jornada de hoy un encuentro con todos los oyentes, que sé que son miles de Radio Fútbol. Y lo que vamos a hacer en la jornada de hoy es hablar con parte de la gente que normalmente hace el programa, los tertulianos, para saber cómo están. Vamos a hablar también con el presidente de la Federación Cantabra de Fútbol, porque hoy ya saben que la federación ha decidido, junto a la Liga de Fútbol Profesional, que hasta que las autoridades sanitarias españolas no den el OK, no va a volver el fútbol, como no podía ser de otra manera, hasta que no se asegure la salud de los futbolistas y de los espectadores, y de que está fuera de riesgo, no vamos a tener fútbol, que seguramente ahora es absolutamente lo de menos, ¿verdad? Pero bueno, hemos querido otra vez juntarnos todo este tinglao que tenemos montado todos los días y que llevamos ausentes desde el jueves, que hicimos el último programa, 11 días, va a hacer ahora mismo, pues nos hemos reunido aquí todos ellos y vamos a hacer un pequeño viaje para las cosas por el fútbol de Cantabria, que ya sabemos que están paralizadas, pero disculpa, pues para entretenernos en la tarde de hoy. Lo primero que vamos a hacer es saludar a Diego Balbontín, nuestro community manager, el hombre de las redes sociales, el hombre que hace junto a Carlos Valle en el apartado técnico posible esto, y le saludo ya. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esto? Bueno, me imagino que lo llevamos como podemos, como todos, intentando pasar los días de la mejor manera posible y haciendo cosas. Luego va a llegar un momento que uno ya ha hecho casi todo, pero bueno, siempre hay un buen libro o una buena serie de televisión, en fin, estamos en ello. Lo importante es seguir los consejos de sanidad, no salir a la calle, y si sales a la calle porque no hay obligación, que tengas que ir a la farmacia o al mercado, no tocar nada, ponerse, agabonar uno la mano cuando llega, y cumplir a rajatabla lo que nos dice sanidad, ser responsables y ser buenos ciudadanos. Yo aquí en casa, en Cuatro Caminos, tenía que haberme marchado a Lermo, no lo pensé, a ese bonito pueblo de Rivamontana, al monte encima de Huemos, porque ahí tengo, bueno, ahí tengo el paraíso, el paraíso para no poder, pues, sufrir claustrofobia en este caso, pero, pues, somos muchos en casa, mi padre, al final nos hemos quedado aquí en casa. ¿Tú dónde andas, Val Bontín? ¿Dónde estás? Estoy en Polanco, estoy en Polanco. A mí no me dio tiempo tampoco, me hubiera gustado, la verdad, porque ahí ya sabes que, bueno, que si bien las cosas es un poquito parecido a Lermo, estás un poquito más aislado. Claro, es cierto que si te ocurre algo, que ojalá y toquemos madera que no le ocurra y que no le pase nada a nadie de los que hay en Ruene, pues, tendrías más problemas que aquí en Santander para buscar una solución, porque ya te digo que no hay ni farmacia, ni bares, ni nada, que ahora mismo estaría todo cerrado, sí, pero no hay absolutamente nada, y, pero bueno, pues ahí está parte de mi familia y llevármelo como pueden. La suerte es que la casa es bastante más grande que la que tenemos aquí en Santander, así que, bueno, por lo menos, oye, se pueden entretener de diferentes maneras. Y, bueno, ayer te voy a decir, me tocó salir en una de estas obligaciones que no te permiten quedarte en casa y te prometo, os prometo a todos los que nos están viendo que es una sensación lo de pasear por la calle, bueno, pasear entre comillas, porque yo no estaba ni tranquilo, lo hice lo más rápido que pude, y ver todo vacío, de verdad que es una sensación, pero tremenda, ¿eh? Rara, extraña, estamos aprendiendo mucho todos, y esto nos va a servir también de cara al futuro y nuestras vidas ya no van a ser igual después del coronavirus, cuando pase. Pero, bueno, eso ya tendremos tiempo de hablarlo. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Van a poder participar los oyentes? Solo nos están viendo en Twitter, no en Facebook, Instagram o YouTube, solo en Twitter, ¿no? Eso es, nos están viendo a través de nuestra página de Twitter, también los que tengan Periscope, que es otra red social a la que nos hemos unido. Bueno, pues, en esta nueva época de confinamiento, y ya hay 35 personas en directo viéndonos, las saludamos a todas, 35 personas en directo, por cierto, muchas gracias a los más de mil espectadores que tuvimos la semana pasada con el partido del Racing Barça, muchas gracias a todos ellos, deciros que no va a ser el último, que tendremos más. Eso, eso, eso. O sea que estamos preparando más partidos, ¿no? Eso es, estamos preparando. De hecho, nos quedan los últimos retoques de uno que también va a hacer especial ilusión a las seguidoras del Racing. Y, bueno, pues, hoy lo que tenéis que hacer para vernos es entrar en nuestro Twitter, arroba radiofutbolfcf, y, nada, está fijado en nuestro perfil, arriba de todo. Hoy no tenemos sorteo, hoy tenemos a nuestras caras, las de Pedro, la de Carlos, la mía y la de los protagonistas que se vayan uniendo, porque, además, de tener a José Ángel Peláez explicando todo este tema de las medidas adoptadas por la española, tenemos alguna que otra sorpresa y tertulia, Pedro. Pues sí, vamos a tener tertulia. Hoy vamos a ver cómo sale, porque lo de la tertulia ya es mucho más complicado. Hablando de estar cinco personas conectadas con lo que es Internet, con lo que es cada uno en su casa, con, además, esos segundos que hay de retardo para que no se pise el uno con el otro, pero lo vamos a intentar. Y van a estar en la tertulia Viverti, va a estar El Padre Noes, va a estar Juanjo Martínez y Agustín Ibáñez. Van a ser los cuatro invitándolos que más adelante vamos a tener en la tertulia. Si esto más o menos sale bien, a ustedes les gusta, nos acompañan, y de vez en cuando lo podemos hacer, pues estaremos aquí con ustedes más días. Quiero saludar, después de Val Bontini, que nos ha dejado claro cuál es la... Hombre, yo tengo aquí el teléfono del WhatsApp, que es este, el de todos los días en nuestro programa de radio, 674-04-8114, 674-04-8114, que si queréis mandar los mensajes, algo que digamos aquí, pues está disponible. Pero está por ahí el amigo Valle, quiero saludar ya a Carlos Valle. Carlos, muy buenas. Buenas tardes. Yo no te veo. Yo no te veo, no te veo, no te visualizo. Ah, bueno. Te escucho, te escucho, que es lo importante. No sé si me ve, que tampoco ganas mucho, porque no hay una, digamos, una valía en esto. Es importante la sinceridad, siempre ha sido agradecida. Cada vez soy más sincero, porque tengo miedo a la juicio final. Entonces, hay que ser sincero. ¿Qué tal? ¿Estáis todos bien? Sí, nosotros estamos bien. Nos estamos más preocupados por ti, porque tú ya desde hacía un mes y medio, bueno, un mes y medio antes de lo de Wuhan, ya te frotaban las manos solo, ya estabas, tal y no sé qué. Y al final no sé si darte la razón, no en el histerismo y en volvernos medio locos, pero sí en que esto era algo, bueno, para mí, impensable. O sea, yo jamás pensé que hubiésemos llegado a esta situación. La verdad, nunca creí que el mundo pudiera llegar a esta situación. Yo estoy anonadado y preocupado y ocupado, como decíamos, pues hace dos, tres o cuatro semanas, en que las autoridades pues encuentren la fórmula de que esto se reconduzca y, bueno, vaya desde aquí a todos aquellos, a todos aquellos que han sufrido directamente la enfermedad porque tienen a alguien enfermo o porque han perdido a un ser querido, vaya desde aquí a todas las familias que ahora en Cantabria y en España y en el mundo pues lo están sufriendo. Todos estamos expuestos a ello y poco más hay que decir en eso, poco más hay que decir en eso. Dicho esto, ¿cómo te encuentras tú? Muy bien, yo aquí estoy en casa y como todo el mundo ninguna novedad. Mira, lo más, quería preguntar yo qué es lo más novedoso que os ha pasado hoy. O sea, vale todo, ¿eh? El listón está abajo, por tanto, yo por ejemplo he recibido una notificación de Hacienda de que ya puedo entrar a mirar mis datos fiscales. Joder, me ha llegado una alegría desde el copón porque no me, no sé, es como que te hablan desde el interior, ¿no? Un poco, gran hermano. Ya puede entrar. Sí, y como que no le hacen mucho caso. en el día no le hago ni caso, pero con lo que está cayendo ahí fuera, pues mira, esa es la novedad. Mira, el momento más excitante del día para mí es cuando saco al perro que me toca una vez al día. Cada dos días me toca una vez, sí, pero sale tres veces al día y además lo hago en cinco minutos, porque yo soy de perro, venga rápido, no quiero estar yo en la calle. No, no, sí, eso es lo más excitante. Diego, no sé, porque como Diego está solo con una novia, pues no sé yo. No puede pasar muchas cosas emocionantes. Claro, 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 a ella y claro, sus 26 años, claro, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Carlos, ¿qué día es hoy? ¿Tenemos santo o no lo tienes ni preparado? No, ni por aquí, porque estoy nervioso del todo. No, es que ya los santos no cuentan, pero lo que. Ya no cuentan. Hombre, vale, vale, vale. Bueno, pues ya vamos a ir empezando con todo ello, ¿no? Vamos a ir empezando y a ver cómo va saliendo esto. Hoy, hablando ya de información pura y dura, la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional han emitido un comunicado este mediodía dejando claro que ya no hay fechas para el regreso del fútbol. Si hace una semana era Luis Rubiales el que anunciaba que vamos a ir esperando cómo se van dando los acontecimientos, tenemos tres o cuatro fórmulas para cuando vuelva el fútbol, pero de momento lo importante es la salud. Hoy el comunicado al que se ha adherido, como no podía ser de otra manera, la Liga de Fútbol Profesional y Tebas, ha decidido que aquí ya será el gobierno el que decida cuándo va a volver el fútbol, siempre y cuando no se tome ningún riesgo en la vuelta a la actividad futbolística. Es decir, cuando los jugadores no estén expuestos al contagio, cuando los aficionados vayamos al fútbol y no estemos expuestos al contagio. Y claro, eso es hablar de no saber cuándo. Pero, sí tenemos al presidente de la Federación Cantabra de Fútbol, a José Ángel Peláez, que creo que está ya con nosotros y que nos puede dar un poco más de luz y sobre todo preguntarle cómo está y cómo van las cosas, etcétera, etcétera. Presidente Peláez, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo estáis todos? La familia bien, gracias a Dios. Todos además, todos y cada uno de nuestros miembros de más directos y menos directos, pues todos bien. Hay que estar agradecido por ello y yo sí que he pasado unos días bastante complicados por una infección que me produzco la pintura que pintó mi mujer en casa y soy alérgico a la pintura, era muy graciosa y la verdad que he pasado siete días que no se los doy a nadie. O sea, que eres alérgico a la pintura. Soy alérgico a la pintura o a un componente químico. A las dos cosas y entonces la pintura, un componente químico que tiene la pintura, pues me ha dejado hecho, hecho polvo, pero hecho polvo porque se me quemó la tráquea, muchas veces. En fin, que me quede igual que tú. Uf, mira, eso te puede venir bien, ¿no? Bueno, depende en qué tipo me haya quedado como tú. Ya, es verdad. Bueno, dicho esto, que el sentido del humor no le debemos de perder nunca porque cuando le faltó un pelo, ¿eh? Que le faltó un pelo nada más. Ah, bueno, bien. Que, José Ángel, el comunicado de esta mañana viene a decir que es que esto traspasa las fronteras del fútbol y que poco más hay que hacer que decir que cuando las autoridades nos den ya el ok, porque esto además tiene pinta de ir para bastante largo en el sentido de cuando ya no haya exposición al contagio. Claro, ¿cuándo va a ser eso? Una cosa es el pico, bajarlo, que nos den libertad y otra, ¿cuándo va todo esto a solucionarse? Lo hemos tratado temprano esta mañana, se ha aprobado por la comisión delegada a la que soy miembro. Para nosotros es una cuestión básica, es una cuestión donde la salud está, no hay nada que esté por delante, nada puede estar por delante de la salud y además lo estamos viviendo en unos tiempos convulsos y muy duros, muy malos, donde pensar en el deporte es pensar quizás con mucho egoísmo en este momento donde hay unas necesidades mucho más amplias y mucho más humanas y la operación española al fútbol haciendo gala a lo que es, que es quizás el exponente del deporte de este país más importante, no podría ser ajena a tomar este tipo de decisiones. Yo creo que todos somos muy sensibles, especialmente el presidente Rubiales es muy sensible a estas circunstancias es un hombre que además en su vida pues ha vivido momentos de salud complicados también, tanto personal como familiar y es una persona muy, muy, muy implicada y solamente hoy hablar de este problema que afecta a la gente de verle los ojos enramados igual que se nos enrama a los demás, pues nos hace pensar que estamos en el camino correcto, que no se puede tomar ninguna decisión que no sea la que se ha tomado, que es que cuando las autoridades sanitarias de este país decidan y entiendan por todos nosotros que este virus que nos está devolviendo a un mundo que no queríamos conocer, pues nos digan que ya no hay riesgo ninguno, nos digan que podemos disfrutar otra vez del mundo del deporte y del fútbol, será el momento de que volvamos a pensar en las competiciones, pero de momento tenemos que pensar en toda la gente que está enferma, en toda la gente que puede enfermar y sobre todo en cumplir todas aquellas cuestiones sanitarias que nos imponen que además creo que lo hacen con buen criterio y lo hacen para que esto nos expanda más de lo debido ni vivamos estas situaciones tan dramáticas como si viven por ejemplo ahora mismo en Italia. Entonces yo creo que es una decisión más que acertada y que además es de obligado cumplimiento para nosotros. Además es que no podemos ni siquiera plantearnos hipotéticamente cuándo puede ser, cuándo no, porque una cosa es estaba escuchando esta mañana hoy a un epidemiólogo que hablaba de que una cosa es el intentar controlar ahora esa curva que vaya bajando que igual para mediados del mes de abril ya está contenida y se va poco a poco solucionando el problema y otra que el problema se pueda solucionar a medio plazo porque igual lo que hacemos es contener el virus pero el virus no es estacional es decir el virus puede volver otra vez en septiembre o en octubre porque está ahí hasta que no haya una vacuna el virus no hay un remedio contra él y si lo que se sabe ahora es que no es un virus estacional como el de la gripe de tres meses sino que parece que este no es estacional es decir que es ponerle unas fechas o unas ideas como cuando hablaba Tebas no voy a hacer el calendario para que a mediados de junio para no sé qué eso es elucubrar en hipótesis que ahora son imposibles pues sí creo que lo has explicado muy bien yo creo que el comunicado es muy claro muy claro por nuestra parte habla de fútbol profesional y de carácter estatal y también estamos hablando del fútbol no profesional de carácter estatal y por ende además por ejemplo la operación canta del fútbol en reunión telemática esta mañana con los miembros de la junta directiva por unanimidad se aprobó seguir el mismo camino en Cantabria y así se ha hecho ya se ha comunicado a los clubes que no va a haber ningún tipo de competición de ningún tipo por lo menos en las que organiza la operación canta del fútbol en tanto y cuanto no suceda lo mismo en Cantabria como tiene que suceder a nivel nacional entonces yo creo que estamos por el buen camino es el camino correcto creo que la salud como he dicho antes está por encima de todas las cosas está por encima de todas las cosas y estos días que al pasarlo tan mal por desgracia por el tema de la infección de la pintura he pasado unos días muy complicados y no era nada comparado con lo que habrán tenido que pasar miles y miles de familias en este país pasándolo fatal sin saber si tenían infección o no de algo que te da miedo porque te da miedo es algo que te asusta no controlas todo aquello que no controlas te asusta es algo que nunca pensé que tenía que explicar a mis hijos ni que iba a tener que hablar de esto con mis amigos jamás pensé que iba a tener que estar encerrado en una casa durante un mes dos meses tres meses lo que sea aniversario jamás pensé que tú y yo nos tendríamos que ver a través de un Skype y no estar disfrutando el uno del otro como hacemos habitualmente de irnos un poco de todo jamás pensé que estas cosas se darían Pedro y se están dando y ahora mismo lo que más me preocupa es que todos absolutamente todas aquellas personas que queremos incluso las que no queremos estén bien que sobrevivamos a esta situación que es tan dura y que podamos volver a mirarnos a los ojos dentro de poco tiempo pero de persona a persona y dándonos un abrazo para distinguirnos de lo que no somos personas entonces creo que la decisión es la más aceptada creo que va en consonancia con los tiempos que estamos viviendo creo además que todo el mundo tiene que entender que el deporte es nuestra afición pero que la vida es nuestra obligación y hoy lo que nos toca es ponernos bien salir de esto como podamos y recordar a todas aquellas personas que vamos a perder en el camino porque vamos a dejarnos mucha pluma muchos amigos en el camino y además gente de todo tipo porque afecta a todos los datos sociales sin lugar a dudas el virus no el virus no tiene en fin José Ángel que que vayas mejorando que te vayas recuperando y que y que suscribimos tus palabras de a ver si esto termina pronto nos empezamos a ver ya sé que va a ser al principio pues una situación escalonada pero cuanto primeros empezamos a ver ya la luz en el túnel pues pues muchísimo mejor gracias presidente un abrazo a todos bueno continuamos seguimos dentro de de lo que estamos haciendo hoy primero decir que las noticias que al menos nos trasladan los clubes de fútbol de de Cantabria es de que pues de momento no tenemos que contarles ningún tipo de incidencia respecto pues a los 15.000 federados o a los más de 200 clubes que tenemos en fútbol en fútbol sala fútbol femenino afortunadamente o al menos que nosotros tengamos noticias de la gente relacionada con con el mundo del del fútbol así como pues ya saben pues estos días estamos viendo por ejemplo el presidente del del Real Madrid que fallecía ayer Lorenzo Sanz el expresidente del 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 Real Madrid así que bueno pues en ese sentido decir que las noticias que al menos tenemos es que lo que respecta al fútbol ¿no? respecta los estamentos futbolísticos pues no hay ninguna noticia que nos haga estar de momento preocupados afortunadamente le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y ánimo a todos esos sanitarios que tenemos en toda la región y en toda España trabajando para que las cosas mejoren dicho esto hay gente especial ustedes saben que cuando el Racing ascendió en Son Malfrid allá en el mes de junio del año pasado en Mallorca aquel 2 de junio aquel domingo por la mañana nos acompañó en la retransmisión del partido al margen de los que estaban en el estudio y de que yo estaba en el campo allí en el campo en Son Malfrid nos acompañaba Nacho Nacho como ustedes saben fue protagonista aquellos días porque viajó desde Singapur hasta Mallorca vía Londres en 24 o 36 horas únicamente para ver el partido y para volverse de nuevo a Singapur y ojo lo hacía sin tener ni siquiera entrada y durante la semana se comprobó que no había entradas que no había posibilidad de que Nacho llegara a Son Malfrid y viera el partido así que lo iba a tener que ver o escuchar desde fuera así que lo que hicimos fue que nuestra acreditación la que iba a tener yo que iba a ser Vicente Engomba quien nos iba a acompañar allí en la en la retransmisión se la cediéramos a Nacho para que pudiera ver el partido bueno pues ya conocen la historia estuvimos con él ha estado en diciembre con nosotros y fue el primer Cantabro conocido que guardó cuarentena por el Corena Vinos en Singapur de esto hace ya pues más de dos de dos meses y Nacho ha tenido una iniciativa extraordinaria estos días a través de las redes sociales y por eso queríamos hablar con él porque creo que muestra una gran solidaridad y si hay hoy aquí gente que nos está viendo pues puede ser un buen punto de partido para seguir consiguiendo más mascarillas que es lo que está intentando hacer desde Singapur Nacho Nacho muy buenas hola 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 ¿qué tal estáis? estamos muy bien dentro de lo que ya sabes estamos bien ¿tú cómo estás? yo bien yo bien aquí la cosa está un poco más tranquila que por España es verdad que la última semana ha habido bastantes más casos y hay ahora casi 300 personas infectadas aquí pero claro comparado con lo que hay en España no me puedo caer y el cambio es todo bien que es lo importante Nacho Herrero que tú cumpliste cuarentena hace dos meses y medio cuando pasó de China a Singapur ¿no? sí al principio al principio de todo pues tenía un viaje a Taiwán y justo cuando estaba allí mi empresa anunció que tenía que haber que tenía pues tenía que tener cuarentena y tal y nada cuando vine aquí me tocó esta cuarentena en casa bueno dices que Singapur ha controlado afortunadamente para vosotros bueno háblanos un poco de esta iniciativa los que nos están escuchando ahora que ha iniciado desde allí desde Singapur pues sí la verdad es que hombre está a 11.000 kilómetros por una parte aquí estás bien y tal igual pero ver a toda la familia a tus amigos y todo eso verlo así lo ha afectado bastante y bueno lo primero que piensas como todos que puedo hacer yo soy aquí un insignificante personaje en todo esto porque la gente importante ahora son los médicos los enfermeros y demás y pues eso todos como como les podemos apoyar entonces bueno aquí lo primero que viste es que el personal sanitario no tenía ni siquiera los suficientes equipos de protección y mascarillas y guantes y alguna cosa más son cosas que se podía conseguir aquí que podía conseguir aquí así que así que no sé cómo lo podemos hacer cómo lo podemos hacer y nada y nada la manera que hice pues la manera que hice patearme en singa pero claro yo soy ingeniero civil yo soy ingeniero civil equipos médicos y etcétera donde ir a comprar por mayor y demás por mayor y demás así que me puse en contacto así que me puse en contacto con la consejería de sanidad con la consejería de sanidad con gente que cosas necesitaban y eso y nada a partir de ahí pues vamos de tienda en tienda de tienda en tienda empecé el jueves con esto pero lo que hace todo eso es buscar buscar donativos para comprar mascarillas en Singapur que allí hay y trasladarlas a cantar correcto eso es lo que yo empecé a hacerlo pero luego ya claro las mascarillas ahora las mascarillas ahora está más caro que el oro está más caro que el oro alguien quiere invertir en bolsa que inviertan mascarillas y nada pues empecé y nada pues empecé ocurrió me ocurrió no sé cómo puedo ayudar y se me ocurrió montar un poco de crowdfunding entre todos podíamos sacar y nada la verdad es que al principio la verdad es que al principio hubo gente que se volcó hubo gente que se volcó mi peña de mi peña de el Racing Nucleason el Racing Nucleason cuando se lo dije donaron mil euros donaron mil euros a las 24 horas teníamos a las 24 horas teníamos tres mil euros más también y empezó muy bien y bueno yo lo que quería hacer y bueno yo lo que quería hacer era asegurarme no quería que la gente me diera más de lo que podía gastar porque tampoco estaba seguro de que pueda conseguir aquí diez mil euros en mascarillas y nada pues dije a la gente que parara y tal pues claro yo entiendo que al final yo soy un don nadie mucha gente no me conoce y bueno la mayoría de la gente que ha donado no me conoce y que la gente tampoco va sabes que ir un poco de pues estar seguro de lo que donde está donando y demás como yo si te conozco como la gente del fútbol te conoce como la gente del Racing te conoce y tenemos una fe ciega absoluta en lo que estás haciendo y nos fiamos absolutamente de ese gesto de solidaridad que tienes aquellos que nos estén escuchando y digan oye pues yo si quiero donar un euro o cinco euros o diez euros para esta iniciativa de Nacho de traer mascarillas desde Singapur hasta Cantabria ¿qué tengo que hacer? Pues es muy fácil mira lo más fácil es vas a mi perfil de Twitter que es arroba Nacho Chacal y allí el primer el primer tweet que encuentras allí hay un link a la página de gofundme.com que es donde hemos donde lo estamos haciendo y ahí das en el link y lo único que tienes que hacer es poner el número de tu tarjeta claro hay que tener Twitter entiendo no hay que tener no hay que tener Twitter tú solamente vas a Google y tú buscas arroba Nacho Chacal y aunque no tengas Twitter a ver que lo voy a hacer vamos a ir con los pasos para que los oyentes o los que estén aquí conectados arroba Nacho Chacal te voy a poner en Google arroba Nacho Chacal arroba Nacho Chacal Twitter porque es lo de Chacal donde viene bueno esa es una historia muy larga vamos a dejarla vamos a dejarla vamos a dejarla arroba Nacho Chacal y ahora mira lo primero que me pone es Ignacio Herrero arroba Nacho Chacal Twitter y debajo Pedro López Ochoa en Twitter con el gran Nacho Chacal no sé qué bueno salimos tú y yo en Son Malfrid es lo que viene en Google entonces lo primero es Ignacio Herrero Nacho Chacal ahí tengo que pinchar eso es bueno ahí pincho y ahí sale tu perfil ahí sale el perfil de Nacho Chacal en Twitter es este lo que pasa es que ahí yo no sé si lo veis si se ve correcto y ahí tengo que buscar bueno aquí viene ya efectivamente donde hay que pinchar para entrar en el ChromeFoodMe y en el GoFoodMe y ahí ya ahí lo necesitas hacer si quieres lo puedes hacer ahora ahí pone 500 euros o algo Pedro bueno hombre yo lo voy a hacer ahí es lo único que necesitas hacer es poner tu número de teléfono aquí aquí lo se ha abierto y dice donar ahora es lo primero que me pone ¿no? sí sí yo dono ahora y digo le pincho ahí a donar ahora y ahí pongo y dime tú tal pues ya está yo lo pongo aquí ya está hecho ahora le doy a ok ahora le das a ok con la cantidad que quieras y ya está vale pues ya está correcto correcto mira a ver si te ha llegado Nacho bueno a ver si te ha llegado nos está contando aquí me dice que tengo que poner nombre apellidos dirección de email código postal la cuenta corriente y todo esto claro eso no lo tengo aquí bueno pero eso es lo que tienes que poner correcto ya está yo creo que le hemos dejado claro a los oyentes lo que hay que hacer arroba Nacho Chacal en Google o si no tienes Twitter vas directo ahí tienes que entrar en su perfil y en su perfil ahí donde en uno de los escritos dice cómo donar dinero para las mascarillas para traerlas desde Singapur a España así que ahí dejamos la iniciativa de Nacho Chacal del mundo del fútbol de la pleña de nucleación también para para esta situación que estamos viviendo pues Nacho que se nos da buena la iniciativa muchas gracias hombre muchas gracias una cosita muy rápida mira después de esto lo que ha pasado hoy que ha sido lo que ha cambiado un poco toda la cosa es que a través de pues de dar la turra a todo el mundo todo el fin de semana me he puesto en contacto con una empresa que 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 envía materiales médicos y esa empresa nos ha mandado nos ha nos ha nos ha podido mandar 10.000 10.000 euros en mascarillas que están de camino a Cantabria y con un poco de suerte para el final de esta semana 10.000 euros en mascarillas llegan a los hospitales de Cantabria que es de lo que trata todo esto pues sin lugar a dudas Nacho un abrazo muy grande a vosotros muchísimas gracias muchas gracias bueno pues Nacho Chacal Nacho Herrero nuestro Nacho que ha sido el promotor de esta maravillosa idea desde desde Singapur eh es curioso están llegando mensajes de los oyentes a través del 674 048114 no sé a través de Twitter Diego Balbontín si ya que llevamos más de media hora los oyentes que nos están siguiendo eh tienen algún tipo de pregunta o alguna cuestión que aclarar o después de haber escuchado al presidente Peláez pues muchas la verdad Pedro la verdad que muchas preguntas para Peláez ha sido bueno pues fugaz su paso por la gradona hoy pero que en cuestión de de días en cuanto hagamos la siguiente bueno pues el siguiente directo estoy seguro de que las contestará todas muchas preguntas que giran en torno a las competiciones a la reanudación de las competiciones no solo territoriales sino eh nacionales el tema de la liga 20-21 temporada 20-21 si se puede eh jugar a partir de enero febrero en caso de que no termine esta antes ya sabes las vacaciones los contratos que terminan en junio de los jugadores eh qué pasará con ellos y la liga bueno pues eh continúa muchas dudas de muchos de nuestros oyentes que bueno quedan ahí en el aire hasta que vuelva otra vez eh que yo creo que es la persona que tiene que contestar todas ellas ¿no? Vamos a ver son las mismas que por lo menos estoy viendo aquí en hola Pedro qué va a pasar con el Racing se cancela la liga eh hola buenas espero que estéis pasando el estar en casa lo mejor posible me pregunto si hay alguna posibilidad de que la liga se dé por nula y empecemos de cero en septiembre eh otra que nos dice los jugadores del Racing ¿dónde están? otra que nos dice esto Pedro tiene pinta de que se va a cancelar de que ni siquiera antes del verano en fin todas las cuestiones hay varios mensajes pero todos van en la misma dirección eh otro que nos habla ahí veía de los contratos de los jugadores del Racing a ver eh es que especular ahora es muy fácil pero nadie tiene a ciencia cierta eh porque estamos en manos de 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 las autoridades y que se autorice primero a salir a la calle segundo a que haya es que esto tiene pinta de ir a a medio y a largo plazo es decir yo esta mañana lo decía antes escuchaba un epidemiólogo que hablaba de bueno nuestro siguiente triunfo será dentro de unos días cuando la curva empiece a bajar pero ojo cuando la curva empiece a bajar eso significa que igual se tira un mes y medio y cuando esa curva vaya bajando abajo del todo no significa que ya dentro de mes y medio cuando esté abajo del todo o estemos en la calle podamos tener los contactos habituales pues no porque el virus sigue estando ahí otra cosa es que eh los contactos no sean asidos y por lo tanto no haya posibilidad de contagiarse como al principio pero no es un virus estacional no es un virus que solo comprenda eh de los meses de diciembre a los meses de marzo o abril no no es que el virus podemos seguir teniéndolo el año que viene en septiembre en octubre o en noviembre hasta que no se descubra la vacuna pues vamos a tener que seguir unas normas pues 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 muy estrictas vamos a poder salir a la calle vamos a poder hacer entre comillas una vida medio normal pero por ejemplo en Anemalia ayer han dictado que no puede haber reuniones de más de dos personas que como mucho hay dos personas y tienen que estar separadas metro y medio por lo tanto eso va a hacer que nuestra vida esté absolutamente condicionada entonces si eso va a ocurrir a diario estamos hablando de fútbol de contacto estamos hablando de entrenamientos estamos hablando de que eso no va a ser posible durante bastante tiempo no el 11 en teoría el 11 ya han puesto esa fecha porque ellos creen que ahí ya empezaremos a controlar en su medida el virus pero a partir de ahí uno no sale a la calle y se va al bar a partir de ahí uno no sale a la calle y le va a dar un abrazo a alguien o un beso a su padre o a su madre o a su hermano no, no, no a partir de ahí hay un proceso escalonado en el que vamos a intentar hacer una vida medio normal pero que vamos a seguir pues con los consejos sanitarios de distanciamiento de que no haya pues como he dicho reuniones de más de dos de que en los bares o en los restaurantes donde vayan va a haber unas medidas de seguridad eso va a ir escalonado eso no lo vamos a tener el 12 de abril el 13 de abril entonces estamos hablando de mucho tiempo por eso que hablar del fútbol que es un deporte de contacto que hay que entrenar que hay que entrenar es que es absolutamente imposible calcular cuando por eso el comunicado de la federación y de la liga aquí lo que las autoridades no digan así que todos los abiertos en cuanto a aquí la posibilidad de que cuando esto ocurra cuando esto ocurra que no sabemos que si va a ser que si va a ser bueno España tiene otro problema España tiene otro problema en agosto en agosto no se puede jugar al fútbol no se puede jugar al fútbol porque hay comunidades autónomas hay comunidades autónomas donde dentro se puede jugar al fútbol entonces lo tenemos que antes de junio antes de junio no se puede arreglar estaríamos hablando de septiembre y luego a partir de septiembre las autoridades lo consideran porque pueden decir miren ya tenemos solo 3.000 está descontrolado no hay contacto pero es un virus que se puede volver pero no la banda todavía por lo tanto hay que seguir con unos regímenes de contacto pues se puede reanudar la liga en el mes de octubre del año que viene pues sí se podría reanudar o en el mes de septiembre esos son centavidos pero va a depender de la evolución de la vida pero hay que hablar por hablar ahora hay una evidencia esto va para largo para bastante largo para que igual nos acostumbremos a que igual no tenemos fútbol en muchos meses en muchos meses y que igual al final lo que no quería Rubiales que me parece que es lo más sensato es decir que hubiese justicia es decir que se arruinara la competición donde ha terminado ese escenario es el que cada día según van pasando los días digamos que más posible es porque no vemos a corto plazo que esto se pueda reanudar pero tampoco vamos a especular lo hago con las preguntas de los oyentes de cuándo se va a reanudar la liga cuándo vamos a tener fútbol se va a anular todo es que ahora da hasta un poco vergüenza hoy estar hablando de fútbol es que el fútbol es lo de menos es que el fútbol nos importa lo de menos lo justo lo justo no sé si con eso pues vamos explicando un poco cómo está la situación otra historia es los futbolistas claro los futbolistas ya llevan pues 10-12 días parados van a tener que estar parados hasta el 11 de abril otras tres semanas del 11-12 de abril seguramente como se van a limitar los contactos no se va a poder entrenar ¿cuándo empiezan a entrenar? en el mes de junio y si en el mes de junio empiezan a entrenar ¿para cuándo? ¿para jugar en agosto? en agosto no se puede jugar es que es es hablar por hablar ¿alguna más, Diego? o podemos tengo por ahí a tertulianos, ¿no? yo estoy viendo ya por lo menos a dos tertulianos que tienen ganas han aparecido ya por aquí por este directo así que nada si quieres saludarles ya y empecéis con el tema pues no sé quiénes tertulianos son porque por la foto que hay uno con el escudo del racer y la camiseta aparece Agustín Ibañez ¿agustín? ¿qué tal, Pedro? buenas tardes, amigos ¿qué tal estáis? aquí de confinamiento es lo que toca en estas fechas qué remedio y el otro tertuliano que anda por ahí conectado ¿quién es? que se presente pues Francisco Javier López también confinado en su domicilio a fuego lento confinado a fuego lento exactamente debido a lo que está ocurriendo que bueno que menuda desgracia voy a pedir perdón a Pedro a Agustín que se ponga en horizontal si puede ser y así es que yo no veo las caras de nadie muy bien bueno, tú tranquilo aunque las oigas ya nos vale no hay problema veo a Diego Balmonte nada más bueno, lo primero ojo 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 que sí que veo que está conectado el gran Viverti a ver el cual ya me parece un milagro de la tecnología que haya sido capaz de conectarse a la tertulia Viverti hola, buenas tardes pero con sonido solo oye el perro ese tenemos nuevo tertuliano sí pues el mío que consej que le tengo guardado por si acaso claro pero le saco también ¿eh Viverti? a ver ¿me estáis siguiendo? bueno te escuchamos lo que no nos debes de escuchar eres tú a nosotros porque te hemos preguntado ¿qué tal estás? ya yo estoy muy bien ¿y vosotros qué tal? haces como mi abuela cuando cogía el primer móvil que es gritar no hace falta que grites Viverti estoy hablando normalmente le tengo un poquitín apartado y entonces tengo que hablar un poquitín más alto bueno lo primero Agustín Ibañez ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿todo bien? ¿estás en casa? ¿te has ido a luna? ¿dónde andas? no estoy en mi casa de Santa América muy pendiente del trabajo al ser responsable de un centro pues hay que coordinar un poco el teletrabajo estar pendiente de la gente de que todo el mundo esté bien con salud y eso es lo importante con preocupación lógicamente ante las noticias que nos llegan sin cesar pero también oye pues con tranquilidad y con responsabilidad nos están pidiendo desde las autoridades que nos quedemos en casa que ese es el mayor lo mejor que podemos hacer ahora mismo y lo tengo que tener todos claro esto pasa por estar todos unidos por luchar todos juntos y por quedarnos en casa para así evitar la cadena de contagios y que se propague más el virus con lo cual deberíamos tener todos todos muy claro los que podemos estar en casa y ojalá que se paralice la actividad al máximo posible para por fin conseguir reaccionar el virus yo estoy seguro que en unas semanas pues lo vamos a conseguir pero para eso es muy importante estar todos unidos Padre Noves ¿está bien en casa aquí en Santander o dónde andas? Sí, sí estoy en Santander y con la misma preocupación creo que que toda la población muy preocupado también por todo el sistema educativo y la repercusión que va a tener este parón tan fuerte que estamos teniendo y que vamos a tener habéis dicho hace un momento algo muy importante que es que el día 11 de abril va a terminar una primera fase si tenemos suerte pero después empezará una segunda fase y ya no solamente es la cuestión económica sino toda esta oleada de bueno pues de bajas que estamos teniendo ojo de gente que no es de gente de los suburbios de los extrarradios o de tal acabo de ver ahora que el expresidente de Red Eléctrica Jesús Polvado pues ha muerto por coronavirus Lucía Bosé Fernando Martín está muy mal también el expresidente del Real Madrid hay ministros está la vicepresidenta Carmen Calvo bueno en Santo Domingo de la Calzada en La Rioja que es una ciudad de 6.000 habitantes ya hay más de 9 fallecidos bueno es serio por favor es muy serio Pedro y por eso hay que quedarse en casa y si hay que salir de casa pues intentar ajustarse a todas las medidas de seguridad que nos indican porque eso es lo único que puede parar al virus de momento y como decíamos luego ya vendrá abril vendrá mayo los contactos serán diferentes la vida nos va a cambiar eso eso Agustín es una evidencia que a partir de ahora la vida nos va a cambiar pero ya tendremos tiempo de hablar de ello porque lo mejor es ir en el día a día superando esta situación no me cabe duda no hay gente que dice no es que se ha actuado tarde es que habría que tomar X medidas puede ser yo no tengo ni idea de sanidad ni de pandemias Pedro con lo cual pues me tengo que fiar de lo que dicen los expertos en la materia los que si son expertos sanitarios ellos están tomando estas medidas por algo no me cabe ninguna de las intenciones y que son medidas acertadas con lo cual tenemos que agatarnos todos insisto ojalá ojalá que esto ya pasó en el sueño en que se pueda cambiar la vida a valorar a valorar a ver no las pequeñas cosas como dijo él no como dijo la broma no la broma no 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 intentar no se acaba no se acaba no se no es es amen son dos vamos a hablar de normalidad y un poco la vida ir has transp роб todos responsables responsables de que esto acaba Bueno, dime, dime. Tú estás en casa en Santander, ¿no? Sí, dime, sí. Solo. Tú estás solo. Tú estás solo. Sí, sí. Me ha tocado vivir la situación aquí, pero bueno, yo soy un tío que es espinado 100%. salgo a la calle a pasear a mi perro y por lo demás viviendo la circunstancia diferente vivirlo solo tiene que ser complicado por la soledad del día a día otro y otro y otro hay momentos en que se te hace el día muy pesado de dar muchas vueltas pero bueno yo de momento lo llevo bastante bien tengo aquí mis libros fíjate, tengo un libro aquí de las olimpiadas que se han celebrado y no veas como me estoy empapando otra vez del año no sé cuántos de los canciones olímpicos que había o sea, no sé me entretengo bastante y sobre todo lo que no permito es que la cabeza me dé ningún tiro, ¿me entiendes? correcto, correcto te entiendo perfectamente estábamos esperando Carlos Valle ¿está por ahí Carlos? ah, vale es que estaba no sé si Juanjo Juanjo Martínez el hombre de las tertulias de Galizano ¿está por ahí disponible o no? o vamos a hacer la tertulia con los tres que tenemos con Agustín con Javier López Nogués y con y con Viverti o está por ahí Juanjo mira Carlos Carlos menos mal que no se debe ver la cara Viverti menos mal no, que no me sale y además menos mal menos mal Viverti menos mal es que esta mañana esta juventud que se ríe de la gente que somos un poquitín más eh Carlos por el buen sentido de la palabra te quiero decir hombre bueno lo primero ya hemos hablado de cómo está el mundo de lo que nos está afectando etcétera etcétera respecto al fútbol respecto al fútbol ¿qué creéis vosotros ya que estamos en plena tertulia ¿qué creéis que va a pasar? ¿que vamos a tener fútbol para el verano? ¿que no vamos a tener fútbol en verano? ¿que va a ser para el año que viene? ¿que se va a aplazar todo? ¿que se va a suspender todo? ¿qué creéis? ¿qué intuición tenéis más que nada? yo creo que según lo que cómo se vaya desarrollando no solamente en España sino en Europa la pandemia si conseguimos pararla entonces será relativamente posible el que en el mes de a mediados de mayo junio y julio se pueda terminar la temporada pero prácticamente tenemos bueno una cantidad de posibilidades mínima de que esto pueda ocurrir yo creo que si en el mes de mayo no se empieza no se empieza lo que falta será totalmente imposible y tanto las autoridades deportivas europeas como las españolas adoptarán la decisión de continuar a partir del mes de septiembre Agustín yo creo que francamente yo es que no veo cómo puede acabar esta temporada con normalidad porque estamos hablando de que en el mejor de los casos será mediados de abril cuando recuperemos la normalidad entre comillas lo de normalidad porque claro no es acabar el estado de alarma y de repente volver a jugarse partidos no no los jugadores tendrán que recuperar el tono físico tendrán que entrenar tendrán que prepararse en todos los sentidos y a partir de ahí jugar habría que ver si se puede volver a reunir la gente en un estadio de fútbol o no es decir que no es de hoy para mañana yo lo veo francamente complicado vamos a ver cómo evoluciona la pandemia ojalá que cuanto antes recuperemos la normalidad y antes pueda volver el deporte en su conjunto pero francamente a mí si me pides mi opinión yo creo ahora mismo que no va a ser posible acabar esta temporada con normalidad la verdad divertir me parece que tiene por el pasco en el teléfono por lo que veo y se ha ido o sea que no cantéis victoria ha aparecido y se ha ido no cantéis victoria a ver si yo le veo por ahí veo ahí la foto del skype pero no parece que está hay otro problema y es que aunque podamos empezar a hacer una vida medio normal es lo que decían los epidemiólogos que es que el contacto no vamos a tenerle como lo teníamos antes hasta dentro de bastantes meses es decir vamos a salir a la calle vamos a seguir manteniendo unas distancias unas medidas de seguridad no va a haber reuniones de más de dos personas si las hay a una distancia determinada y eso influye muchísimo en los entrenamientos de los futbolistas ¿cómo van a ir los futbolistas? es absolutamente imposible eso claro por eso decía yo Pedro perdona que no es de hoy para bañar lo de volver a entrenar volver a jugar que la gente vaya a los entrenamientos que la gente vaya a los estadios eso es muy muy complicado por eso esto se va a prolongar bastante tiene toda la pinta hay un aspecto hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta que es el de la temperatura y eso es fundamental si la temperatura supera los 3, 24, 25 grados dice que el virus no se desarrolla no se desarrolla y por lo tanto no es efectivo con la efectividad que estamos comprobando ahora si así fuere estamos hablando que a mediados de mayo la cosa también cambiaría por las altas temperaturas sobre todo de los países mediterráneos de los países sureños todo esto no se sabe todo eso no pero puede ser la única posibilidad que se controle la la pandemia que suban las temperaturas y el virus no se haga efectivo y después que la vacuna que están persiguiendo los pues todos los países fundamentalmente en estos momentos los europeos se consiga de forma que que pueda si no es eso será totalmente imposible ponerlo en funcionamiento como se está viendo también que los Juegos Olímpicos van a ser trasladados como mínimo hasta el 21 sino al 22 tal y como algunos quieren Juanjo ya está en esta conversación está Juanjo y está Viverti ¿no? Sí Viverti ¿ya estás? Lo que pasa es que ha muteado el micro ahora entonces ya esas acciones ¿cómo tienes? Galizano muy buenas hola a todos buenas tardes bueno ¿qué tal tú por Galizano? cuéntanos bien aquí muy tranquilo aquí esto no es comparable con la ciudad es mi casa por lo tanto yo tengo que estar aquí no, no claro pero quiero decirte que digamos que en los pueblos pues como que tienes más espacio no estás encerrado y hay unas posibilidades totalmente diferentes para aquellos que dicen es que estoy enclaustrado en casa ya pero yo yo soy solidario con los que no pueden y mi espacio es mi terraza y bajar por el pan que bajé ayer hoy no me toca a la noche tiraré la basura y hay que relacionarse lo menos posible muy bien muy bien estábamos hablando Juanjo no sé si nos escuchabas si yo os he escuchado si yo les preguntaba llegó a Agustín a Viverti ya no es tu intuición de cuando crees que esto se va a reemplazar si es que se va a reemplazar ¿cómo lo ves? yo llevo diciendo que el túnel le vamos a empezar a ver a partir del 1 de mayo la claridad y ojalá que me equivoquese antes pero yo me he puesto fecha 1 de mayo joder ¿por algún motivo? porque yo ahora como tienes tiempo estoy bueno yo hago datos hago estadísticas de cosas y tal y la proyección con los con los otros y tal yo calculo que por ahí que va a ir por ahí pero tú hablas del 1 de mayo ¿para qué? bueno bueno para empezar un poquitín a respirar a promovernos como se están moviendo los chinos con mascarillas y han salido a la calle han salido a la calle dos meses después pero no salen a la calle con unas restricciones con mascarillas yo lo que estoy hablando es ¿y cuándo van los chinos a volver a futbolísticamente a jugar partidos? ¿cuándo van a volver a entrenar? y yo lo he escuchado ayer a alguien que hablaba en China que eso todavía ni siquiera se lo van a plantear yo me mantengo lo que he dicho en las dos últimas tertulias que acudí la temporada 19-20 va a ser una temporada inhabil yo eso lo he dicho hace pues no sé un mes puede ser y me mantengo o sea que no lo mantienes bueno yo dije yo me cambié mi criterio con el Racing que dije acordaros que dije que el Racing no descendía y me agarré a esto a mí a mí el Barcelona no me interesa para nada ¿me entiendes? ¿y quién te ha hablado del Barcelona? digo que a mí me interesa el Racing y entonces yo dije que el Racing no descendía bueno bueno yo creo que yo creo que la manera de ratic aquí lo que nos interesa es que esto se solucione ya de la mejor manera posible y que sea cuanto yo lo solo he dicho antes a los oyentes yo no veo el final o sea realmente en este sentido no veo cuando se va no veo cuando se va a poder empezar a reanudar la competición no porque a partir del 12 de abril podamos salir a la calle y porque después esos contactos poco a poco se vayan haciendo una vez que el virus con el calor o con las medidas de prevención y contención pues vaya desapareciendo ojalá sea así pero eso no lo veo en abril un mes sin entrenar Pedro un mes sin entrenar eso es muy importante y no es mucho que las autoridades si os fijáis hoy en el comunicado de la Liga y la Federación que las autoridades den permiso para entrenar ¿por qué? pues por el contacto que hay si es que una cosa es que salgamos y otra el contacto y cuando si sigue habiendo virus y no hay una vacuna el contacto va a existir aunque el virus en el mes de julio y agosto desaparece claro no, claro, no es que esa es la historia si bien en octubre o en septiembre lo que tendremos es una sanidad más preparada inmunizados a la mitad de las poblaciones y posiblemente ya haya vacunas y ya todo pero claro no va a ser un mes un mes de abril pero seguro que van a ser dos o tres meses sin hacer nada sí, sí, sí pero vamos a ver es que estamos viendo los jugadores del Madrid y de Barcelona entrenan y claro tienen unos tienen unos equipos en su casa impresionantes pero jugadores de segunda división y el resto y la mitad de los equipos de primera tienen esas instalaciones en su casa tienen esas posibilidades de entrenar si tú no puedes salir de casa no puedes entrenar por lo tanto si no puedes entrenar tienes que hacer una preparación previa a volver otra vez a la competición las casas de los jugadores profesionales la media ya me gustaría a mí que tuviera la media de los demás españoles ese tipo de viviendas Juanjo pero hablamos en el caso del Racing de jugadores de segunda división que la mayoría seguramente vivirán en piso no te quedas y todo el mundo vive en chales no viven casoplones como Sergio en pisos alquilados ojo en edades de la gente que pasa grandes en chales etcétera pero en general hay que tener en cuenta que las limitaciones son muchas para todos y que luego por una parte por una parte está el tema de lo que dice Noves la preparación física que es evidente que no todos tienen las mismas herramientas ni los mismos materiales teniendo en cuenta si son profesionales o no y luego también el tema de la competición porque estamos hablando de doblar partidos de acortar todo y que el abanico de fechas bueno pues se establezca entre miércoles domingo miércoles domingo y eso pues jugadores de tercera división de preferente y de categorías territoriales no se lo pueden permitir porque evidentemente tendrán la necesidad de trabajar que es lo que no están pudiendo hacer ahora con lo cual ya no hablamos de categorías profesionales sino ya de territoriales yo veo muy complicado la reanudación precisamente por eso porque doblar partidos no doblar a semana y demás es muy complicado sino coger el ritmo de competición otra vez si añade a todo esto los problemas de los ERTE económicos que van a empezar ya en todos los equipos de fútbol y algo todavía muchísimo peor que es todos aquellos que terminan contrato el día 30 de junio a ver qué hace se les prórroga su mes la gente vuelve a sus equipos de donde han sido cedidos y todo esto es un poco complicado yo creo que sin duda realmente lo mejor lo mejor en una situación así si continuamos así es dar por finalizado este año perdida la temporada y volver a 1 de septiembre claro Javier yo lo defiendo eso creo que va a ser así que se anule la competición y cuando haya que empezar si es en octubre o en octubre que empiece la siguiente temporada bueno la idea de la federación era esa lo dijo Rubiales hace una semana 10 días y que se han en octubre se han y la esperanza y la esperanza el Gracias. 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 Y cambiar presupuestos, incluso las administraciones, los equipos, los equipos del año que vienen. Va a ser un auténtico caos. Con lo cual, al final, más razones ponemos para que parece casi inviable que acabe la temporada. Por muchas presiones que haga, por muchas presiones que haga, puede que haya, por parte de la Liga, o sea, creo que más de la Liga que de la Federación, hay una cosa que no había, me imagino que no lo habéis dicho, hablando de esta enfermedad, o como lo llamemos, porque puede aparecer el año pasado, los años quieren solucionar el tema de raíz, no se arriesgan, aparte de que aparezca una vacuna, no se arriesgan, no se arriesgan, una situación abierta, una situación abierta, por una presión, vamos a poner mucho dinero que se maneje el tema deportivo. Yo creo que, por ahí, no va a haber tema, ¿eh? O sea, es decir, por muchas veces ya hemos recuperado a Viverti, creo que está ya con nosotros. ¿Viverti? No tiene a Zipa o el micro. Ah, vale, vale, vale. Veía ahí la fotografía, pero veo que si no... Sí, pero no se me ha cerrado. Como para que Viverti sepa eso. Otra cuestión. Otra cuestión. ¿Qué hacemos con los salarios de los futbolistas? Claro, claro, es lo que más o menos... Bueno, vamos. Y se van a dar cuenta, ¿eh? Se van a dar cuenta que los sueldos que han tenido hasta ahora, con la publicidad que se ha ido al garete, y todo esto, me imagino que... Porque la publicidad que estaban metiendo las casas de apuestas era tremenda. Todo esto ha desaparecido, me imagino que ahora los clubes no van a tener ese dinero, y por lo tanto van a tener que hacer reestructuración, no solamente de plantillas, sino que también de sueldos. Estoy de acuerdo. Y al final esta crisis sanitaria y social puede hacer, en ese sentido, un poco, yo creo, que desinflarse a la burbuja del fútbol. Y van a tener que entender, clubes y jugadores, que este sacrificio que vamos a hacer todos se tiene que repartir entre todos. Y que ellos no van a ser una excepción. Con lo cual, seguramente, que se van a ver damnificados. A mí me parecería normal. No van a ser la excepción. Ya son bastante privilegiados respecto del común de los trabajadores y de los ciudadanos, en mi opinión, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Hoy Lewandowski ha donado un millón de euros. No me digas ni porque no me acuerdo. Lo he leído, pero no me acuerdo a qué. Ha donado un millón de euros. Pues le honra mucho. Sí, no, no. No solo que van a haber recortados, porque se calculaba, el otro día estaba leyendo un informe, que el 20% casi de los ingresos de este año no lo van a tener los clubes, porque no lo van a ingresar, de derechos de televisión, de taquillas, de abonos. Los abonos sí los han ingresado, pero no sé en qué va a quedar, que esa es otra para los aficionados. Claro. Y les van a devolver la parte proporcional o esa parte proporcional ya, el año que viene, los abonos de la próxima temporada ya va incluida, vaya usted a saber. Pero que los clubes, más o menos, estamos hablando de igual un 20% de sus ingresos. Claro, entonces los futbolistas no van a poder cobrar íntegramente sus salarios, pero es que el problema es el de la próxima temporada también. Porque claro, para que la próxima temporada se celebre entera, tendría que empezar en agosto. Claro. Y eso es muy complicado, es decir, que me parece que estamos ante un cambio estructural de los futbolistas, no solo en la previsión de lo que vayan a cobrar de esta temporada y la que viene, sino en las cuantías económicas que perciben. Que se acabaron los fichajes de los 100 millones en los cracks de los clubes de fútbol, o de los 20, 25, 30 o 40 en los medianos, o de los de 8, 6 o 7 millones. Igual el fútbol tiene que pasar por fin por esa burbuja de la que hablábamos. Pues ojalá, porque cuestiones como la de Azar, por ejemplo, en el Madrid, que hoy tenemos esto, pero mañana podemos tener otro virus con otro nombrecito, ¿eh? Que estos mutan y esto debe de ser un gran aprendizaje para toda la sociedad española, europea y mundial. Respecto a los contratos, Juanjo... ...todo, si es que esto... Más allá de la crisis económica que vendrá, porque va a venir con todo esto, claro. Bueno, va a haber un cambio socioeconómico, dejémoslo así. Va a haber un cambio socioeconómico. O sea, es decir, no se van a ganar las cantidades que se llamaban, desde luego. Alguno como Neibach se lo estará flotando las manos, pero al contrario. Y sus representantes, pues Méndez, pues me imagino que ahí tengo un artículo que se iba a llevar del otro día de Méndez, de sus trasiegos y movimientos de jugadores y tal, que venían, me parece, ayer en el país, en las páginas algo. Pues claro, eso se va a acabar. Eso se va a acabar. De esta gente de Méndez, de Rayola y de todos estos que se han dedicado durante un tiempo a subir jugadores que pueden ser buenos. No digo que no, pero bueno, ponerles a unos precios increíbles. Y esto... Javier, los precios los ponen porque los pagan. Claro, por eso, claro. Por eso os hablaba yo de los problemas contractuales. Es decir, yo soy Neymar y tengo un contrato a tres años en el que cobro 40 millones libres de impuestos. Está firmado. ¿Qué va a pasar con eso cuando el Paris Saint-Germain diga, oiga, mire, es que yo no puedo pagar a Neymar 40 millones? O el Barça no puedo pagarle 60 libres a Messi. O el Madrid no puedo pagarle tal porque ya no tengo esos ingresos. ¿Renegociamos esos contratos? El Racing mismo. Hablando ya de un caso que nos pueda tener... ¿Le puedo pagar yo a Álvaro Cejudo o a Jordi Figueras o esas cantidades si ya no tengo esos ingresos? Y encima tengo firmados más años. ¿Qué va a pasar contractualmente con todo eso? Todo eso se va a revisar. Y entonces sopesarán todos los jugadores y los actores de este tema si les interesa o no les interesa. Habrá una rescisión de contrato o no, seguirán con un 20% menos que por ese orden entre un 20 y un 25 es lo que se habla, que van a bajar las cosas a ellos. Y entonces, si no quieren, pues oye, pues rescindimos el contrato. En nuestro caso, triste, pero no tenemos una estrella de 23 años que se pueda ir y en cambio lo que tenemos son jugadores que están muy bien aquí y seguramente con un 20% menos se quedará. Làm... Luego quiero comentaros otro caso, pero esto sería especular demasiado, porque yo creo que está Viverti ya. Padre Vosito, Santo Amén, porque creo que ha sido... Padre Vosito, Santo Amén, porque creo que ha sido... Padre Vosito, Santo Amén, porque creo que ha sido capaz de volver a... Viverti. 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 Viverti- Viverti. 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 al tema económico de la ficha y de todo con respecto a lo que se produzca en los clubs. Yo eso lo tengo muy claro. Evidentemente no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero si todo el mundo se aprieta el cinturón, ellos también. O sea, eso lo tengo clarísimo. Sí o sí. Y diga lo que digan los jugadores. Yo creo que los clubs ahí tienen la sartén por el mango y no va a haber ninguno. ¿Sabes lo que se estaba yendo con respecto a terminar la liga y tal? Yo creo que todavía es muy precipitado poner fe. Y hasta que no tengamos unos datos más o menos halagüeños de que esto se está asombrando, tengo cuenta después de eso porque yo lo que estoy viendo, escuchando, es que con una pretemporada de 15 días se podía solucionar esto y poner en marcha la liga. A mí me parece que es un poquitín prematuro decirlo. Muy, muy prematuro. Sí, sí. No sabemos el tiempo que vamos a estar parados. Los ejercicios y tal es para una pretemporada de reanudar la liga. Más si me teniendo que hablan de poner dos partidos a la semana y demás. Pero, Biverti... Te cargas a los jugadores. Ya no solo dos partidos a la semana después de hacer una pretemporada en primavera-verano, sino temperaturas de primavera-verano. Vete tú a Sevilla o a Cádiz o a Tenerife a jugar con 40 grados. Es que no es viable. A finales de junio ya en el sur de España tenemos temperaturas de 40 grados. Por eso. Por eso sería importante que la acabas de romper. Le rompes a los jugadores totalmente. Luego hay otra cosa que yo vuelvo a insistir en ello. Es una que volvamos en una actividad medio normal y otra acepten que se pueda hacer deporte en grupo. Y cuando hablo de deporte en grupo hablo de los contactos. Ya sabemos que China ha empezado ya desde antes de ayer a dejar a la gente ya pues que tenga algo de libertad, que pueda salir a la calle, empieza a abrirse los comercios, pero hay unas medidas de contacto que son escrupulosas. La gente va con mascarillas, no pueden estar a medio los unos de los otros. Y ojo, la Federación de Fútbol China dice que espera para dentro de dos meses que se puedan reanudar los entrenamientos. ¿Qué espera? Si las autoridades chinas así lo consideran. Eso quiere decir que nosotros que vamos por detrás de ellos, imaginaros esos dos o tres meses más que tenemos de retraso. Y ellos creen que dentro de dos meses puedan empezar a hacer actividades si las autoridades chinas se lo conceden. que es difícil porque el virus no está erradicado. El virus está controlado, que es diferente. El virus solo se va a erradicar con una vacuna. Así que, es que lo que decía Viverti, es especular demasiado porque aquí me parece que hasta que no haya una vacuna ninguna autoridad sanitaria te va a decir, no, mira, pueden ustedes entrenar porque ya tenemos el virus controlado ya. Y si vuelve otra vez y estamos en grupo y en masa, malamente lo hemos hecho. Ahora mismo la UEFA aplaza sin fecha las finales de la Champions League y de Europa League. Se habló el 24 y el 27 de junio como alternativas y ahora ya lo aplaza sin fechas. Ha decidido la UEFA reorganizar el calendario de las finales aplazando todo, absolutamente todo. Sí, porque es que es especular y los tiempos que nos están diciendo los epidemiólogos no son los que quieren el fútbol. Pues desgraciadamente lo primero es la salud y habrá que ir paso a paso si la cosa se controla. Ojo, y cuándo la tenemos a controlar. Porque insisto que los chinos que van entre dos meses y medio por delante todavía ni siquiera han empezado los entrenamientos y esperan que a dos meses se lo hagan. Si nosotros nos ponemos dentro de dos meses estamos hablando de finales de mayo. En finales de mayo esperar a que en dos meses nos digan si podemos entrenar o no. Pues eso. Pero es que está yendo para arriba. Que es que ahora está Francia y está Alemania. Correcto, correcto. Pero que es que ya verá sin hacerla. Y ya verá sin hacerla. Y que los escenarios son diferentes. Es decir, no va a ser lo mismo la comunidad autónoma de Extremadura que la de Madrid. Y entonces los pasos son diferentes. ¿Por qué? Porque la epidemia tiene unos focos centralizados que son mucho mayores y que van a tardar mucho más tiempo que otras. Y eso es una evidencia. Lo mismo que en países. No va a tardar Italia lo mismo que va a tardar Austria. Pues no. Pero al final ¿qué pasa con los Juegos Olímpicos? Que hay que suspenderlos porque no están todos en las mismas condiciones. Porque igual hay países que en el mes de julio o agosto todavía sigan con esta situación. Como mínimo va al 2021. Dices el... Como mínimo. Sí, sí. Como mínimo el 21. Yo me mantengo yo me mantengo y lo digo. O sea, tal como es yo esta situación no la veo. O sea, y como no la veo yo creo que la temporada 20 y 21 va a ser una temporada que todo el mundo habrá gente que reclame que diga y tal. Bueno, pues igual en vez de darle 5 le van a dar 15. Claro. Pero... Pero sacó le diría oye, esta pasemos al momento como si estuviéramos los dos en segunda B líderes. Imaginaros. Uso otro cuatro años en el infierno. Así es. Y luego hay otra pregunta otro posible escenario. Hablamos de la 20 y 21 pero ¿qué pasa con la décima de 20? Que es una decisión que está por tomar, ¿no? Quedan las cosas también como están y no se tiene en cuenta como si no hubiera desistido de esta temporada. Claro, es algo que es muy importante lo que se decida. Imaginamos en el caso del Racing. Si la temporada acaba ya y resultados finales son los que hemos tenido hasta el parón estaríamos en segunda B. Si la temporada no finaliza y no se tiene en cuenta pues no hubiera existido pues seguiríamos en segunda división. Imaginamos la trascendencia de esa división que es todo. En estos momentos jurídicamente te descienden y lo tienes ganado. Totalmente. Totalmente ganado. es que son 12 partidos los que faltan. Es una fuerza mayor lo que ha pasado. Totalmente. Yo lo creo que desde el punto de vista jurídico o legal vamos no tendría nada que hacer la liga en este sentido respecto de los clubes que reclamen. Creo yo. Es que ahora ya antes había cuatro escenarios ahora ya solo hay dos. Una que se aplace y se anule dos que se reanude allá por el mes de septiembre y octubre lo que falta de esta y que se intente ajustar el calendario de la siguiente para ver si da tiempo pero para eso las fechas ya empiezan a ser justas por lo tanto la primera que se anule todo y si hay que empezar en octubre o noviembre la próxima temporada pues empezamos la temporada que viene de cero y todo estamos estamos a por causa eso ya verás el año que viene todo lo que este año la Eurocopa va al 21 la Olimpiada va al 21 por lo tanto las fechas van a ser cortas o sea va a ir va a ir ahí puede ser puede ser Viverte ¿qué piensas? No pues que yo creo que se va a retrasar todo un año evidentemente yo es que el tiempo le veo muy justo para tomar cualquier decisión de todas las formas yo creo que si las cabezas pensantes del fútbol español que dudo que sean cabezas pensantes toman alguna solución yo creo que va a haber perjudicados que van a ser muy perjudicados porque evidentemente ante la justicia todo aquel que reclame una una situación no lo van a hacer no lo van a hacer porque lo pierden ¿eh? pierden porque no van a tomar ninguna decisión de bajar o de un campeón o de descensos o de ascensos eso no lo van a hacer en todo caso lo van a atelurar si pueden y si no lo anularán ya se quedará mira Pedro habéis puesto el caso del Obradoiro pero el Obradoiro cuando lo ganó ¿cuánto tiempo pasó? es lo mismo pero comparad el Atlético y clín, clín, clín ¿me da lo mismo? ya pero mira imagínate que deciden que la situación se queda como está campeón de Barcelona bajan los tres últimos ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? igual deciden reanudar la liga 20-21 y dan por o sea y dan por finalizada la 19-20 es un tema muy complejo ¿eh? no es tan fácil como de no, 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 claro claro que no es fácil o que complejo va a ser pero no es lo mismo no es lo mismo que queden dos, tres partidos para finalizar que queden 11 es que queda muchísimo y en estos momentos no hay ningún equipo que esté descendido ya matemáticamente por lo tanto no puedes hacer eso ni que haya quedado un año y no ha quedado un chaspe ¿no? Javier es que eso está descartado claro aquí ya os he dicho que uno hay dos o anular o continuar cuando se pueda y siempre y cuando cuando se pueda no altere los calendarios de la próxima temporada porque se están ajustando los de la próxima porque ya hay Eurocopa y hay que acabar antes por lo tanto no se puede empezar en septiembre sino que hay que empezar antes entonces claro todos esos el tiempo nos lo irá diciendo y además ya el fútbol no va a poder decidirlo lo van a decidir los estados de cada país y los estados de cada país según lo que la sanidad nos diga y los sanitarios nos digan tendrán que ajustarse a esas medidas y ojo a las distintas velocidades que hay en este tema del coronavirus claro porque igual resulta que pueden jugar ya a la Champions League en agosto o en septiembre los equipos alemanes pero no pueden los ingleses totalmente de acuerdo tú has dado la clave y es que al final la decisión y las pautas las van a marcar las autoridades políticas y sanitarias es que hasta hace poco tú oías a Javier Tebas que iba por libre no que vamos a volver a jugar en mayo pero vamos a ver vamos a ver se puede jugar en mayo una cosa son los deseos y los negocios de cada uno y otra cosa es la realidad aquí van a marcar las pautas y los tiempos las autoridades sanitarias es que debería estar clarísimo otra cosa es que no se ha dicho y puede ser que en una asamblea de la liga profesional hagan una razón de grupos y eso sí la puedes perder que hagan una reducción de grupos porque en una asamblea te pueden plantear te pueden plantear Tebas decir ahora tenemos ¿cuántos tenemos? 22 somos nosotros ¿no? 22 somos ¿no? Según previsión 22 sí ¿arriba? 18 20 ¿arriba son 20? 20 pues imagínate que hace tiempo que ya quería hacer Tebas el tema y aprovecha el tema para decir en una asamblea como es una asamblea y votan todos basan a 18 y a 22 y entonces ahí hay una reducción y ahí pero el tema es muy complicado muy complicado luego hay otro tema que esto también puede servir para reestructurar el fútbol español eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar seguro ahí sí posiblemente vuelvan otra vez dos grupos en segunda división bueno todo eso pudiera ocurrir sí sí en previsión de que eso no se solucione que tenga sus coletazos después yo creo que es la situación ideal para reestructurarte de los fútbol tanto la segunda división como la segunda B no puede ser existan tantos o intenten en segunda B tantos equipos profesionales cuando realmente no son ni profesionales ni nada incluso el tema de los filiales que tanto se habla en el sistema ya en este equipo de primera y de segunda que están compitiendo en segunda B igual es el momento de reestructurar es verdad es que una liga de filiales claro por ejemplo una liga de filiales no te lo van a admitir nunca los grandes equipos no les interesa eso les interesa estar jugando en segunda estar jugando en segunda B poder soltar a jugadores para que se vayan formando eso lo va a seguir haciendo pero una liga de filiales donde probablemente joden los que no han podido pasar al primer equipo que les tengan ahí y que les pueda tener cerca yo puede ser pero bueno es un tema que oye que tengo otras cabezas pensantes y de lo de lo nuestro no hay cero la gente está en sus casas y de ERE no se habla nada tampoco en el Racing bueno yo hay otro tema que ya otro día lo podemos volver a tratar porque claro es que esto es complicado y es difícil porque no sabemos como van a quedarse empinar los bolos entonces el Racing es de una empresa de una empresa que como todas las empresas y en este caso ya es una empresa grande pues económicamente le va a influir y mucho todo lo que está pasando la salud de Pigma pues es la salud del Racing no sé si me vais cogiendo entonces cómo puede afectar al grupo Pigma que es el máximo accionista del club toda esta historia económica que puede venir después del coronavirus claro es que no sabemos esos escenarios cómo va a ser segunda cuestión si esto afecta a las empresas ojo a lo que digo va a afectar también a la renegociación del concurso de acreedores el Racing tiene un concurso de acreedores que en octubre noviembre tiene que abonar los 5 millones y medio de euros que faltan qué va a ocurrir si yo ya no tengo ingresos si yo se me han reducido los ingresos puede haber una moratoria para pagar esos millones de euros que habría que acometer en octubre en noviembre para poner al día ya la deuda del Racing porque el Racing la única deuda que tiene ya es con ese concurso de acreedores cuál va a ser la salud del Pigma después de esta historia en fin son muchas variables y todas inciertas está claro pero yo creo que el Pigma en su conjunto es verdad que tiene empresas diferentes diferentes y tiene la oportunidad de presentar un ERTE para cada división de la empresa que tenga en eso no creo que tenga ningún problema evidentemente lo del concurso de acreedores todo eso se va a proponer y no creo que tenga ningún problema el grupo Pigma en pasar de un año a otro lo del concurso porque eso se lo van a considerar siempre ya la situación económica que existe en el país no creo que tenga no creo que tenga ningún problema en ese respecto no creo que tarde mucho en presentar un ERTE para la plantilla del RAPE y también que le permite de paso para uno de los dos directores generales por lo menos el director general deportivo que como el equipo continúe en segunda división porque porque se suspenda la liga y se da como no el otro puede continuar como continúa en segunda división pues podrá continuar y otro año más nos tenemos que tragar a este personaje tan nefasto este año en las contrataciones que ha hecho del club yo creo que tenga la decencia yo creo que tenga la decencia de aunque se produzca esa situación Javier coger la maleta e irse para su tierra no lo veo yo no hombre en este caso estamos es que ya es en este caso hay que tener en cuenta que José Luis Molina en el caso de que el Racing se quedara en la segunda división tiene un año más de contrato es una evidencia y que el club lo que estaba esperando era ver la situación a 30 de junio para ver si pues el Racing había descendido no tener que indemnizarle y en el supuesto de eso deshacerse de él ahora vete a saber ahora lo que pasa porque aquí cambia absolutamente todo raro entonces es que a mi es que no me preocupa Molina sinceramente lo que teníamos ya lo dijimos cuando había que decirlo y es palmario que sus decisiones llevaron a hacer una plantilla muy limitada y que fue un desastre de configuración de plantilla es decir su trabajo y su responsabilidad ya fue juzgada ya lo juzgamos todos otra historia es que ahora ha venido esta situación y ahora Racing igual pues está en una indefinición que no sabe si va a reanudar la competición si se va a anular si el año que viene vamos a estar 4-12 si o no vamos a estar es que si los jugadores continúan en Santander todos o alguno ha obtenido permiso para irse a su tierra o a su casa Diego está por ahí creo que Diego nos pueda decir algo más pero los jugadores tenían permiso para irse a sus casas los que no son los que se abran a ir y los que no Anoche he hablado con Pedro Municis y me ha dicho que está bueno que él está lógicamente en Badagot y ahí está con todos y está allí no se ha venido para Santander por eso pregunto sin otra es lo que hay que hacer los vengas han marchado ¿quién? los vengas ah bueno sí sí y Luca está en Madrid también bueno pues cada uno ha decidido el club les dio la libertad de decir mira podéis volver a vuestros domicilios porque hemos suspendido los entrenamientos a mí eso me da igual el día que se permita volver a los entrenamientos pues vendrán a casa en 24 horas ese es el el menor de los problemas como para mí ahora el menor de los problemas es Chuty Molina yo ya lo de Chuty Molina Ablauqueda otra cosa es el futuro pues vaya usted vaya usted a saber bueno señores además con este tema hay bastante rebueno en las redes sociales porque el Real Racing Club en su Twitter oficial ha llevado a cabo una iniciativa que es la de bueno que los jugadores se expongan o sea demuestren sus vídeos para que la gente conozca cómo son sus métodos de entrenamiento en sus casas y claro ahí se han dado cuenta los seguidores del Racing que cada uno está en su casa por ejemplo Barral está en Madrid o en Kaka ya sabéis que él lo ha publicado en su red se ha cogido el avión para irse a Bélgica o no pero y toco y toco también pero que me parece bien con lo cual Ortuba está en su casa también con lo cual están todos en sus casas y a la gente no le ha parecido demasiado bien pero ¿por qué? porque en teoría el confinamiento lo tienes que llevar a cabo en el barrio que te ha tocado por así decirlo no te ha dado un permiso en su momento cuando se dieron los murallas ya no porque ya estamos en el estado ¿cuándo marcharon? no, no llevan ya por lo menos los vídeos han empezado la semana pasada a salir hasta el domingo la situación no era a partir del domingo nadie se podía mover de su lugar no, pero ya estaban el domingo allí ellos ya al fin el fin que además no es una polémica que es que a mí ¿qué más me da? que además que esté aquí que esté allí que esté allí que no puede entrenar si no puede entrenar en grupo claro Pedro mi opinión al respecto es que vamos a ver esta polémica es que es fruto del tiempo libre que tiene mucha gente si os doy mi opinión sinceramente es que no tiene recorrido alguno pero bueno estamos de confinamiento estamos de cuarentena y de algo hay que hablar pero vamos criticar a los jugadores por esto en fin no tiene ninguna importancia para mí hombre vamos a ver lo que tú tienes que ser es que estén aquí o estén en su casa es que el confinado quise yo nacer lo que sea posible que fuera evidentemente evidentemente claro si de confinado se están como estaba de confinado Jori el jugador delantero centro del Real Madrid que le cuesta 80 millones de euros y se va a Serbia y se dedica a irse de fiesta pues vale es el control claro Javier Javier ese es un caso aislado hemos conocido un caso aislado pero siempre hay un plástico chico de estos jóvenes que se creen que son inmunes a todos y que se desmadran por ti pero lo que se tiene que concienciar en la gente los jugadores todo el mundo es que el confinamiento es para todos que aquí no hay intención de clase de que tengan más de que tengan menos que estamos viendo como cae todo el mundo que no que no atiende a estatus social ni nada no estabas no estabas en la antena con cuando he comentado Miguel que están cayendo gente bueno fundamentalmente no de todos los estamentos sociales desde el más alto hasta el más bajo por lo tanto claro porque es un virus pero que aquí no no es como tengas la cuenta bancaria o si eres un cargo de no sé qué es un virus y estamos todos expuestos absolutamente todos expuestos a él por eso estamos en cuarentena tenemos que cumplir los consejos sanitarios y tenemos que quedarnos en casa ser responsables y ser todos ciudadanos y aún con todo seguimos expuestos a que eso ocurra pues por eso el fútbol es lo de menos y por eso lo primero es la salud y por eso tenemos que guardar esta cuarentena y después otra cuarentena más y luego seguramente escalonadamente a partir del 12 de abril pues empezar a poder salir a la calle a hacer una vida entre comillas un poco más normal de la que teníamos pero que no va a ser durante muchas semanas como la que hemos tenido y seguramente hasta que no se erradique el virus y eso no se va a erradicar aunque se contenga aunque esté controlado aunque la epidemia baje aunque podamos empezar a hacer una vida normal hasta que no haya una vacuna y mientras no haya una vacuna yo soy de los que cree o piensa que las autoridades sanitarias no van a permitir el deporte colectivo porque puede volver a surgir otra vez y si hay un foco en el que se pueda realmente expandir el virus es en los acontecimientos deportivos donde hay miles de personas es que lo veo muy claro en Asalanta en Turín en Roma no, no en el Sardinero mañana nos reunimos 15.000 en el mes de septiembre al final las autoridades ya está controlado el virus pero puede volver y lo que no podemos ver es reunir unos 20.000 en 100 metros cuadrados vamos sería absurdo sería absurdo después de estar un mes o mes y pico confinados de repente a juntarnos 15.000 o 20.000 no entra en la cabeza otra cosa es la vacuna y cuándo va a llegar esa vacuna vale y que es muy importante que igual dentro de dos meses y medio o tres si está controlado el virus porque ya solo hay mil casos porque ya tenemos las residencias de ancianos porque ya sabemos que a quien verdaderamente el virus pues le ataca más aunque nos ataca a todos pues es a un sector de la población esa es la que va a haber que tener cuidado la que vamos a tener más en aislamiento para no juntarnos y tal esas cosas van a ocurrir ahora yo no veo que nos digan las autoridades hasta que no se encuentre una vacuna vaya usted al estadio con 20.000 personas oiga por eso soy muy pesimista en que no ya esta temporada sino que inicie la segunda lo que pasa es que hablo por los datos que escucho pero no por lo que pueda llegar a pasar porque nadie sabemos como se va a controlar esto bueno no sé si queréis despediros ya algo más porque ya son las 8 menos 20 ha sido la tertulia más larga de la temporada no una hora de tertulia si si pues nada lanzar el mensaje a toda la a toda la población a todos los escuchantes a todos nuestros amigos a todos los razinguistas diciéndoles que se tienen que quedar en casa que no salga nadie vamos a respetar esta cuarentena que ha puesto el gobierno y entre todos vamos a superar este mal sueño que hemos tenido y que ya está durando demasiado bien perfecto pues entonces a todos los videntes también por mi parte creo que Naube se ha despedido también que es que no tengo nada más que acabar como empecé animando a la gente a que siga en casa de verdad por el bien de todos quedémonos en casa no sé Diego si hay preguntas por ahí se aplaza la liga cuando se va a renudar dónde están los jugadores del razing etcétera y ya más o menos hemos ido contestando todas y luego la gente pregunta también porque al principio de todo esto al principio de la retransmisión dejamos caer que íbamos a continuar con el tema de los partidos históricos del razing nos pregunta que cuál va a ser que cuándo va a ser hay mucha incógnita ahí Pedro pero va a ser próximamente y el partido si quiere lanzarle tú ya porque el partido lo tenemos claro sí el partido que hemos elegido para la segunda retransmisión en esta cuarentena es el razing 3 Manchester City 1 ojo eh qué bueno qué bueno razing 3 Manchester City 1 que ahora suena eso a Marte a qué hora se podrá ver se podrá escuchar la tertulia en la emisora ¿cómo en la emisora? la emisora no se está viendo si esto se ve en Twitter amigo sí pero no se puede poner en la emisora estas claro y eso es bien fácil pregúntate lo que hago en los valles sí grabado está lo que hago en los valles sí es que yo solamente estoy escuchando todas las noches pues me pongo a escuchar a ver si a ver si escucho a Pedro López y a alguno de los confinado igual que tú claro y digo coño pues a ver si a ver si os escucho alguno de los programas grabados pero por ejemplo este se graba y se coge y se pone en la emisora que sí pero que eso está como hemos hecho con el radio que eso no pasa nada mira nosotros hemos dejado de hacer los programas porque somos digamos que un medio de comunicación temático solo hablamos de fútbol para hablar de coronavirus ya tienen los oyentes otros medios de comunicación que les van a informar al momento y al minuto nosotros hablamos del fútbol de Cantabria tenemos las tertulias pero si no hay fútbol no podemos hacer la radio entonces podemos hacer estas cosas de vez en cuando con los partidos de vez en cuando una tertulia y cuando se reanude el fútbol pues ahí estaremos faltaría más pero ahora imposible nos queda despedir a Juanjo y a y a y a y a y a Biverti nada más bueno pues hasta la próxima y eso nos quedamos en casa y simplemente rendir un homenaje a todos los mayores que desgraciadamente se están muriendo y como mi vecino Eugenio que no le hemos podido despedir los del pueblo pues nada más mucha fuerza para las familias que se quedan sin sus seres queridos una generación heroica que algún día tendremos que hacerles en cada en cada ciudad una estatua sí sí además es que me estoy quedando sin celular porque el mío le han cortado la luz a Biverti ya a ver di Biverti dejarle hablar un abrazo para todos por haber compartido estos minutos y suerte para todo el mundo para todo el mundo quedarse un abrazo un abrazo cuídate mucho Biverti venga venga señor Juanjo Biverti Nogués y Agustín Ibañez muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda parte de este simulacro de programa de Google con Diego Balbotín que ha estado ahí con los Community Manager veo que que ha habido las preguntas pero que todas las preguntas iban a lo mismo hemos escuchado a Peláez al principio nos hemos ido a Singapur cuando hemos hablado con Nacho de esa gran iniciativa que la tienen ahí en Twitter arroba Nacho Chacal pueden entrar ahí para esas mascarillas que vienen de Singapur y que bueno que igual hemos sido hasta un poco pesimistas Diego respecto a la situación pero yo creo que quien pensara que el fútbol iba a estar aquí yo quizás soy especialmente pesimista ya me han escuchado pero realmente es que creo que la cosa hasta que no haya una vacuna en cuanto al fútbol se refiere de masa de aficionados ojo que igual se decide que sea puerta abierta la puerta cerrada y que a partir de agosto se puede jugar a puerta cerrada no lo sé pero me parece que esas aglomeraciones cuando realmente el contagio es por contacto no nos las van a dejar tener en los estadios de fútbol profesionales tengo esa sensación entiendo Diego yo creo que no es cuestión de ser pesimista creo que es cuestión de transmitir la realidad lo que hay que la gente sepa que esto por desgracia nos va a tener ocupados en las casas más tiempo de lo que nosotros pensábamos en principio y lo único que hay que tener es paciencia y seguir los pasos indicados que desde Sanidad y desde el Gobierno nos comunican no nos queda otra y además nosotros como federación lo que estamos intentando hacer y poner nuestro granito de arena por pequeño que sea es mantener a nuestros federados distraídos a los más pequeños a los más mayores con actividades con manualidades con iniciativas que yo creo que servirán no sé si mucho o poco pero para que la gente en casa pues dentro de lo que cada vez esté un poquito más distraída también con juegos y bueno todo eso a través de las redes sociales que yo creo que bueno que si de un tiempo a esta parte ya no había pensado ahora ya ni que no las redes sociales que es arroba radio fútbol ¿no? ¿cuáles son los el twitter de la federación y de la radio? recordámoslo arroba radio fútbol fcf twitter de la radio y arroba fcf guión bajo es el twitter de la federación ahí bueno pues podéis seguir los juegos podéis seguir vídeos imágenes y bueno todo lo que estamos colgando estas últimas semanas que bueno que sirve también un poco de estímulo para los más pequeños ya digo que no solo pequeños sino mayores y sigan pues manteniendo la meta reactiva Carlos Valles para terminar bueno pues nada nos pregunta que si esto va a ser todos los días a las 6 digo pues a ver es que tengo que echarle un cubo de agua al ordenador me está saliendo humo por aquí lo hemos intentado y al menos yo creo que más o menos algo ha llegado ha ido bien la cosa ha ido bien la cosa algo ha llegado porque si podíamos hacer ya no ves intentar poner en la radio lo que pasa es que en la radio este sonido es muy asqueroso con Pedro en las circunstancias actuales no sé yo cómo va a quedar pues malamente pero bueno hemos visto cosas peores y así que ya veremos a ver si pasa el corte de calidad así que nada y Pedro nos dicen también que a ver si te estiras un poco y regrubas la subadera del brazo que te agarró en Montañés en el 85 esta es el Racing que es una sudadera que regalamos en el AS en el año creo que 2008 fue con el Racing en la UEFA en el diario AS o sea ya tiene sus años salió buena hacéis buenos regalos porque joder han pasado 20 20 12 años perdón mira yo tengo aquí la bata yo me la he quitado para quedar como bien que parece que es algo cuidado mira si están calzoncillos y ahora me lo pongo yo es que no veo ninguno solo veo a Diego no veo a nadie más bueno mejor tampoco te pierdes nada que el próximo acontecimiento es ese Racing Manchester City que vamos a narrar ya les diremos cuándo espero que sea esta semana invitados especiales y para entretenernos un rato que es el objetivo que hoy queríamos aquí ni más ni menos que si ustedes iban a estar un par de horas ahí por la tarde y nosotros podíamos pues distraerles un poco para aquellos aficionados del Racing que pues sean seguidores del programa pues poder otra vez pues tener ese pequeño contacto con tertulianos con lo que nos ha contado PEDAE en fin de la manera rústica en que hemos podido y que la tecnología nos permite al menos poder hacer si lo hemos conseguido pues bienvenido sea tendremos todavía más tiempo de volver a vernos por aquí en las redes en los próximos días insisto que lo siguiente será ese Racing 3 Manchester City uno en el saldo de dinero de Europa League que queda Racing 3 Manchester City como que hay alguno joven que bien joven además que dirá pero si como va a ser eso claro el Manchester de entonces no era el de ahora y el Racing tampoco cuidado el Manchester desde entonces joder ya pero no te creas que no cualquiera señoras y señores que es un placer nos despedimos y que volveremos a estar en contacto así que hasta la próxima no te creas no te creas no te creas Gracias por ver el video.